Música Hola a todas, bienvenidas al canal, me da mucho gusto que estén un video más aquí conmigo Bienvenidas al canal Dreamy Naile El día de hoy te voy a mostrar unas cositas que compré con macetitas En videos anteriores les había mostrado que fui a una tienda que me encantó Porque tiene un montón de plantas, de flores, de naturaleza, todo es artificial Y me gustaron muchísimo y son precios súper buenos, muy muy accesibles Esa tienda se encuentra aquí en la Ciudad de México El videito se los voy a dejar en la cajita de información para que pasen y lo vean Si es que no lo han visto y si les interesa Y bueno pues ya tenía mis plantitas, ya tenía mi naturaleza Y ahora me hacían falta unas macetitas bonitas para colocarlas, para tenerlas aquí en la casa Así que fui a buscar unas y encontré unas cosas bien bonitas Y yo quiero compartir con ustedes estas cositas Por si alguna de ustedes también anda buscando este tipo de macetitas Para colocar sus plantitas Esta tienda que visité también se encuentra en la Ciudad de México Les voy a dejar la dirección aquí abajito para que pasen y lo chequen Así que pues sin más comenzamos con el video ¡Suscríbete al canal! Y vean, la tienda se llama Decoraciones de Interiores Creaciones Valentina El toque de buen gusto para consentir tu casa No, de verdad que si son ustedes de la Ciudad de México Las invito a que visiten esta tienda Porque tienen cosas muy muy bonitas Y aquí viene la dirección Es calle San Andrés de la Sierra Número 9 Lote 1 Colonia Maza Ahí viene el código postal 06270 Esto es en la delegación Cuauhtémoc En la Ciudad de México Y miren, ahí viene el teléfono Por si alguna le interesa Ahí viene Y aceptan pagos en efectivo Y transferencias bancarias Nada más Tarjetas como tal no aceptan No tienen terminal Pero si tú tienes alguna aplicación en tu celular Pues puedes hacer la transferencia ahí mismo Y bueno, pues estas son las cositas que compré El primero que les voy a mostrar O la primer macetita que les quiero mostrar es esta Vean qué bonita está Me gustó mucho que tiene estas como onditas Y son en relieve No es lisa la maceta Pero se ve súper bonita Todas las que adquirí son en color blanco Me gustaron muchísimo Pero si ustedes quieren utilizarlas como macetas Para plantas naturales Vean ahí No tiene ningún hoyito para drenar el agua Así que pues no se las recomiendo Se las recomiendo más Para hacer algún arreglo Para alguna decoración O para utilizarla con naturaleza artificial Y bueno, esta es la primera que adquirí Esta me costó 47 pesos 47 pesos y es de muy buen tamaño Así que bueno, esta es la primera que adquirí Otra cosita que también adquirí Otra macetita Fue esta Que es como un cilindro Tampoco trae orificios Por si tú la quieres utilizar Para plantas naturales Pues ninguna de estas te va a servir Porque todas vienen así Y es en tonos blancos Y este cilindro me costó 42 pesos Este es el chico Porque había otro tamaño más grande Pero vean Este es como el tamaño de mi mano De alto Así que este me costó 42 pesos Otra macetita que adquirí Es esta Vean que cosa tan hermosa Esta, esta Ay no esta Me encantó La vi Dije me la tengo que llevar Me gustó muchísimo Yo le veo como si fuera una copa grande Está muy muy bonita Esta me costó 65 pesos Es lisa Y vean que bonita está Así está el tamaño de mi mano Un poquitito más grande Que mi mano Pero tiene un muy buen tamaño Esta me costó 65 pesos Otra también que me encantó Es esta Vean que bonita está Es una regadera Pero cuadrada Esta es el tamaño grande Y esta esmaltada Le llaman a todos estos Tienen un acabado esmaltado Y esta me costó 55 pesos Pero vean Que bonita está Es cuadradita Me gustó muchísimo Y esta es La grande Les comento Porque había otra más pequeñita Pero yo decidí traerme la grande Así que aquí está Por 55 pesos Esta Y por último Vean que cosa tan bonita Vean este bote lechero Ay me encantó Me enamoró Cuando lo vi Está súper bonito Vean el tamaño Es más chiquito que mi mano Tantito más chiquito Pero me gustó Muchísimo Este botecito lechero Es tamaño chico Hay Más grandes Me parece que hay Chico mediano Y grande Yo me decidí Traer el chiquito Y este me costó Solo 35 pesos Pero me gustó Muchísimo Este botecito lechero 35 pesos Se me hizo Un muy muy buen precio Y en todas esas tiendas Que les estoy mostrando Bueno en esta tienda Y en Todas las tiendas Que están por ahí cerca Venden muchas cosas Para hacer manualidades Así que decidí Traerme estas Pinzitas de madera Son pinzas De bambú Para ropa Contiene 40 piezas Y son estas Me encantaron Me gustaron Muchísimo Me parece que estas Me costaron 35 pesos La verdad No recuerdo Muy bien Porque Eso no Eso lo compré Aparte en otro ticket Y no encuentro Ese ticket Pero me parece Que me costaron 35 pesos Y estas son Perfectas Para hacer Algunas manualidades Y bueno Estas Trae 40 piezas Son de bambú Y se ven Súper bonitas Así que bueno También me traje Estas Estas pinzitas También me traje Una cinta Esta es una cinta Masking Delgada Porque pues Voy a utilizar Para pintar Algunas cosas Y para que no Se me vayan a manchar Bueno pues Decidí traerme Un masking Y por último Chicas Les quiero mostrar Este lazo Que me decidí Traer Vean Viene así Como torcidito Para Algunos maceteros Que tengo También aquí Pero darles Ese toque Bonito Que nos gusta Así que decidí Traerme Este Como pueden ver Es un lazo Enorme Súper Súper Grueso No sé Cuántos metros Sean Pero está Enorme Tiene Muchísimos Está pesado También Está pesado Y bueno Este me costó Me parece Que 130 140 Pero Siento que Vale la pena Porque Me gustó Muchísimo El color Me gustó Que tiene Así como En trencita Y bueno Pues esto fue También Decidí Traérmelo Y bueno Esto fueron Todas las compras Yo espero Que este video Te guste Mucho No olvides Regalarme Un comentario Porque me ayudas Muchísimo Dejarme También Tu dedito Arriba Si tú Eres de la Ciudad de México Te invito A que visites Esta tienda Porque de verdad Tiene cosas Muy bonitas Y económicas De decoración Para tu hogar Y bueno Pues nos vemos En el siguiente video Bye Bye